Tu padre era rubio, borracho y malismo Tu madre era negra con labros malvos Mulata, naciste con ojos de cielo Y mota en el pelo de negro carbón Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre Cumpliste veinte años en un cabaret Y ahora te llaman moneda de cobre Porque vieja y triste muy poco vales Moneda de cobre Yo sé que ayer fuiste hermosa Yo con tus hadas de diosa Te vi volar mariposas Y después te vi caer moneda de fango Que bien bailabas el tango Que linda estabas entonces Como una reina de bronce Ayer en el polibes Aquel barrio triste De barro y de natas Igual que tu vida Desapareció Pasaron veinte años Querida mulata No existen tus viejos Ni existe el farol quizás En la esquina te quedes perdida Buscando la casa que te vio nacer Seguí No te pares No muestres la herida No llores mulata Total para que Moneda de cobre Yo sé Que ayer fuiste hermosa Yo con tus hadas de diosa Te vi volar mariposas Y después te vi caer Moneda de fango Que bien bailabas el tango Que linda estabas entonces Como una reina de bronce Ayer en el polibes Pérez